Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Bueno, ya lo pudieron ver en el título y en la miniatura de este video. Vamos a aprender a poner la papelera de reciclaje, a anclarla en la barra de tareas en Windows 10. Presten atención, por favor. Pero antes, desde ya quiero pedirles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Y si quieren aprender muchas cosas más sobre la barra de tareas y muchos trucos, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos. Ok, vamos al grano. Lo primero que tenemos que hacer es crear un acceso directo de esta papelera, de esta misma. Para ello, seleccionamos la papelera con un clic, hacemos clic derecho, y luego en crear acceso directo. Por favor, vayan siguiendo bien los pasos. Ya tenemos aquí el acceso directo, miren. Ahora vamos a crear una nueva carpeta en el escritorio. Hacemos clic con el botón derecho del mouse en una parte vacía del escritorio, por ejemplo aquí. Nos situamos sobre nuevo y pulsamos en carpeta. Y aquí le ponemos, qué sé yo, papelera. Ahí está. La podemos ubicar aquí, no importa. Ahora, al acceso directo de la papelera que habíamos creado al principio, tenemos que arrastrarlo a la nueva carpeta, a la papelera. La carpeta que dice papelera. Hacemos clic sostenido sobre el acceso directo, y lo arrastramos a la papelera. Ahí está. Soltamos, y ya quedó adentro. Bueno, ahora viene lo poquito más complicado, podría decirse. Esta carpeta la vamos a cortar, ¿sí? Clic derecho sobre la carpeta, cortar. Abrimos el explorador de archivos. Y la pegamos en algún lugar. Pero no hay que moverla de ahí, ¿sí? Una vez que la hayamos guardado en otra parte, no hay que moverla para ahí. De ahí, mejor dicho. Por ejemplo, yo la voy a guardar aquí en la carpeta de imágenes. Clic con el botón derecho, pegar. Recuerdan que la habíamos cortado, ¿no? Bueno, ahí está. Salimos. Hacemos clic con el botón derecho del mouse en una parte vacía de la barra de tareas. Aquí, miren, por ejemplo. Nos situamos sobre barra de herramientas. Y pulsamos en nueva barra de herramientas. Espero que me estén siguiendo. Por favor, por Dios. Parece difícil, pero no lo es. No lo es. Bueno, se nos abrirá esta pequeña ventana. Buscamos la carpeta. Recuerdan que, en mi caso, yo la había guardado en imágenes. Bueno. Buscamos la carpeta, la papelera, donde está aquí. La seleccionamos con un clic. Clic y pulsamos en seleccionar carpeta. Aquí pueden ver que dice papelera. Ahora, para que no aparezca el texto y aparezca el icono, vamos a hacer lo siguiente. Otra vez clic con el botón derecho del mouse en una parte vacía de la barra de tareas. Y desbloqueamos la barra de tareas. Como pueden ver, aquí está marcada la opción. Entonces, la desmarcamos. Ok. Ahí está. Ahora, clic derecho en donde dice papelera. Ahí está. Y tenemos que desmarcar estas dos opciones. Mostrar texto y mostrar título. Vamos primero con mostrar texto. La desmarcamos. Otra vez clic derecho en papelera. Y desmarcamos la otra. Mostrar título. Ahí está. Ahí aparece el iconito. Ahora, no sé si pueden ver aquí. A ver, voy a tratar de hacer zoom. O voy a hacer zoom, mejor dicho. Estas dos líneas verticales. ¿Las ven, no? Bueno, nos situamos ahí. Y cuando aparezca la flecha doble, hacemos clic sostenido. Y movemos o arrastramos hacia la izquierda. Miren, así, sin soltar, hasta el último. Hasta el último, hasta el último, hasta que pase al otro lado. Ahí está. Ahora sí, soltamos. Bueno, ahora, para que esto no quede así, clic sostenido otra vez sobre las dos líneas verticales. Y movemos estos iconos para acá. Se los puede dejar en el medio, que eso ya lo expliqué en otro video. Pero en este caso, los voy a dejar aquí, al lado de la papelera. Del icono de la papelera. Bueno, aquí está. Ahora, para que ya no aparezcan esas líneas verticales, hacemos clic derecho en la barra, en una parte vacía. Y la volvemos a bloquear. Y ahí está, miren. Ahí tienen el icono de la papelera. La papelera de reciclaje en la barra de tareas. Ah, ¿qué pasa ahora? Queremos quitar el icono de la papelera que aparece en el escritorio. Bueno, eso lo voy a explicar en el próximo video, que lo podrán encontrar aquí. Porque si ya lo tenemos aquí, ¿para qué lo vamos a dejar a este, no? Ah, otra cosa, lo último, me estaba olvidando. ¿Y qué pasa si ya no queremos que aparezca el icono acá? La papelera en la barra de tareas. Fácil. Clic derecho sobre la barra de tareas, en una parte vacía. Recuerden, nos situamos sobre barra de herramientas. Y aquí pueden ver que está marcada la opción papelera, que es esta. ¿Sí? La desmarcamos. Y listo, miren. Se fue. No olviden suscribirse. Ah, y cuídense mucho. Chau. Chau.